vídeo vídeo chico papi manquillas con calabazos 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 a mi madre media estrella a mi hijo ahora hay zombies y no las personas ahi esta zombie ahi esta zombie ahi no esa no es la persona normal este no este no este si me gustaba cuando me tenía que comer todo no señor porque me lo ganas a ver zombie 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 no quítate 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 calabaza no no el chiste que no es que estas intentando calabar estos son muy acercados por aqui vi otras calabaza no le disperse al zombie ahi esta lo logramos nos comimos a todos los zombies inseguros una estrella no esta tan mal aqui es donde podemos acabar siendo los mas grandes del mundo nos vamos a comer todo empezamos cucarachas fuera 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 mas cucarachas ahi ya me puedo comer a los ratones ahora si sin miedo aqui hay otro pronto los cuchillos no los voy a poder comer y vamos a estar fenomenales y y adios 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 al pronto mesas nooo esta vaca como cocide tanta vida a la puerta claro ya sali claro 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 como cocide tanta vida esta vaca ¡Ya te ha dado tu seta! ¡Cuata! ¡Cuata! Estos son muy pequeños ¡Ay, muy profundo! ¡Estas ricas son muy pequeños! ¡Pra! 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 ¡Uy, ya no puedo comer a los coches! ¡Uy, sí! Bueno, este es el episodio de un número y... ¡Uy, guato! ¡Uy, guato! Ve nada más a todos los árboles del condado y pronto a los edificios ¡Pronto a los edificios! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya me puedo comer a los edificios! ¡Ahora sí! ¡Aquí es donde se pone bueno! Porque hace rato que empezamos con esto ya no nos podíamos comer ¡A la cuadra entera! ¡Vas a ver que sí! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¡Ya! ¡A todos los edificios! ¡Esta es una iglesia! ¿Qué es Notre Dame? ¿Qué es eso? ¡Guárales! ¡A todas las manzanas enteras! ¡Al puente! ¡Me puedo comer el puente! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Absolutamente todo! ¡Que no quede nada! ¡Ahí está la Torre Eiffel! ¡Te dije! ¡Oh, ya me comí la Torre Eiffel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me comí la Torre Eiffel! ¡Y nadie ni me dijo nada! No, pues Kevin me va a decir algo, ¿verdad? ¡Si alguien me viene a decir algo me lo como! ¡Todas las cuadras enteras! ¡Me puedo pasar el río como si no! ¡No puedo seguir picando maldita! ¡Muy bien! ¡Y ya no queda nada! ¡Ya no queda París! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Esto es una temporada en mi canal de videos ¡Papá! ¡Muy bien! 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 Ahora vamos es un piquito y la no se puede hacer ah, también la de mi perro esta hora ya tengo un perrito ok, esto es un video es que estoy jugando este jueguito bueno, me tengo que dejar después se me hago en mi caso siguiente yo creo que me voy a ir a un sonar no, no, no siempre liamos no tienes basura porque mira donde va a dar todo y hay un pulpo que se lo tiene pero liamos siempre liamos siempre liamos siempre le tengo que liar sí, como siempre lo veo le liar perfecto más peces más peces ya no importa que se ha venido que más no, yo no me puedo comer nada ahí está no ya ya me olvidé yo puse el piso a ver aquí hay más peces no, me los ganes se los come no te los comas no te los comas no te los comas se me lo comas algo tontito y si no crees cuando te puedo comer así como si comete o no crees que te coma yo ya no puedo comer la basura de arriba creo que es lo más fácil comer las botellas ok, vamos a limpiar por completo el fondo del mar ahí está vamos a calmarnos que no es que estoy intentando salvar el mundo ahí está me como la basura me como todo todo, 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 todo todo el fondo espero que se haya gustado un montón si ustedes intentan gustar me dejen su like o sea vamos a hacer que te voy a estar a la próxima y suscríbanse y atirme la campanita ya y bueno esto es algo muy lindo porque ahora bye no no Gracias.